Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos genial. Bienvenidos un día más a mi YouTube Channel. Para el video de hoy tenemos un drama week, drama, drama week, drama, drama week, ey. Así que sin más, let's get started. Vamos a empezar con el drama del momento entre Olivia Rodrigo, Joshua y Sabrina Carpenter. Amiga, esto da para una trilogía. Para los que no sepáis quién es Olivia Rodrigo, ella es la protagonista del High School Musical. Este que hicimos hace poco en Disney. Ok, y Joshua también. Estos dos al parecer podrían haber tenido algo más que una simple amistad. Y se dice que él le ayudó a ella a sacarse el carnet de conducir. Rollo las prácticas, amiga, que te ayudan a conducir. Exactly. Al poco tiempo se ve que estos dos rompieron y Joshua empezó su relación con Sabrina Carpenter. Que también es una actriz de Disney Channel bastante conocida. En Bolivia se sacó el carnet de conducir y sacó la canción de Driver's License. Que al parecer habla un poquito de su romance con este chico. La canción de esta chica fue un bombazo, cuenta con millones y millones de reproducciones. Pero aquí no queda el drama. Al contrario, mis, ahora empieza. Como bien decía, entre que ha gustado mucho la canción, la gente, ha sumado uno más uno, dos, ha sacado y ha puesto, han llegado a la conclusión de que ellos dos estarían juntos. Él la dejó por Sabrina Carpenter y ella pues escribió esta canción. Y muchos artistas, amigos, cuando más dolidos y más jodidos están, mejores canciones sacan. Y parece ser que eso pasó con ella. Él sacó una canción con el nombre de Lies, 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 que parece ser que es como una respuesta a la canción que sacó Olivia. Y por otro lado, la Sabrina Carpenter también ha sacado una canción que si tú te escuchas la canción, parece una respuesta a la canción de Olivia Rodrigo. Sobre todo en la parte en la que Olivia en su canción dice, Supongo que estás con esa chica rubia que siempre me hacía dudar. Y Sabrina Carpenter en su canción dice, Quizás rubia era la única rima que dice la amiga, la pollita aquí la soltó. Ay, amiguitos, yo no sé, pero ustedes están empezando con el drama muy pronto, ¿no? Yo me acuerdo que cuando Selena Gomez, los Jonas Brothers, Hannah Montana, Demi Dobato, tenían esta edad, no eran tan conflictivos, ¿no? Esa gente ni Whatsapp, ni Amy Sage, nada, ellos a través de canciones se contestan, ni que sí. Pero la que está saliendo beneficia de aquí de momento es la Olivia Rodrigo, porque su canción ha pegado un bombazo, amiguitos, en la hostia. Que se me olvidaba la canción en la que contesta Sabrina Carpenter a Olivia Rodrigo, se llama Skin. Seguimos con María Pombo y María Fruvies, pero en plan modo cotilleo, amiguitos. Es un hecho que estas dos son muy amigas y desde que se han reconciliado es como que se han vuelto inseparables. Hasta el punto de que, bueno, María Fruvies estaba casi viviendo en casa de la Pombo y no paraba de subir fotos de esos looks en casa de la Pombo. La Fruvies subió una foto de su casa y yo pensé que era la casa de la María Pombo, amiguitos. Steve, the difference. O sea, es que es la misma de... La idea es muy parecida. Pero yo creo que la casa de la Fruvies va a ser... Si la de la Pombo ha sido, oh my god, la de la Fruvies era un oh my days. Ya que hemos tocado a la María Pombo decir por aquí que ya hay fotos del posible novio de la Marta Pombo, el de ahora. Sí, que con el Luis, al parecer, call it quits. Aunque ninguno de los dos haya dicho nada oficialmente, se dice que en cuanto Marta Pombo vuelva a Instagram, va a confirmar que ya no está con Luis. ¡Que Luis fue! ¿Tienes la foto ahí? Sí. ¿La vas a publicar? Oh, hell no. ¿Quiénes son los siguientes? Selena Gomez y Maluma. Y al parecer, Maluma se ha picado un poco porque ellos dos tenían una colaboración pendiente, pero él dijo en su momento que Selena como que en pocas palabras ponía excusas y nunca acababan de hacer nada juntos. Tengamos en cuenta que Selena es muy pro mujeres, es muy feminista y por otro lado tenemos a Maluma que sus letras han traído algún que otro problema, como por ejemplo que son letras muy machistas. Entonces, ese podría ser el motivo por el cual Selena Gomez no habría realizado esta colaboración con él, pero amiga, no sé, díselo. Esto de tener una persona esperando el bus y pasa el bus, el taxi, el avión y de todo y sigue ahí esperando a que venga hasta buscarle a Miki. ¡Habla claro! Total, que el Maluma está un poquito picado. ¿Dónde ha llegado el wow que a mí me ha dejado who? Cuando en una de sus canciones, Selena Gomez hace una colaboración con Raú Raú Alejandro y yo... Somebody check on Maluma, please. El Maluma estará así. Selena, what's wrong with me? Que por cierto, la canción está muy bien, pero a ver, amiga, Maluma, Raú Alejandro, no sé. La canción de Raú Raú Alejandro... Perdona si mi mano entra por tu falda. ¿Cómo va a entrar tu mano en la falda de alguien sin darte cuenta? Selena, explain me this, please. Esta es la canción que canta con Ozuna. Maluma publicó esta foto en Instagram que, bueno, la gente... ¡Ay, Maluma va a ser padre ya! Puede ser que vaya a ser padre o puede ser que esté embarazado del nuevo álbum. No sería la primera vez que nos engañan con un embarazo para al final vendernos alcachofas de la ducha. Así que let me see the baby porque si no yo no me creo nada. Y bueno, ya que estamos con Selena Gomez, amiguis. Spotify publicó esto y luego está la Rosy con Mac, amiguis. Lo decís vosotros o lo digo yo. O sea, la copia de aquí, ¿qué tal? O sea, Selena, amiga, no sé. Si tu team está estancado, hire new people. Gente con más creatividad, amiga. Pero es que estamos viendo algo que ya hemos visto. La diferencia en la cara. Single, pintalarios de Mac. Entonces, I see snow. La creativity no ha vuelto mi faun. La creatividad de Colchachis. Seguimos con Pablo Castellano, marido de María Pombo y Fernando Tejero. Al parecer estos dos tienen una amistad de hace muchísimos años. Se está especulando mucho que podría haber tenido una relación y que Pablo Castellano, amiguis, aquí os lo voy a dejar, podría haberle dicho a María Pombo firmar un contrato para que esta no contara que él estuvo anteriormente con hombres. Yo no sé qué tan cierto es esto, pero sí que es verdad que yo he visto varias fotos que sí que veo que Fernando lo idolatra un poco bastante mucho. Pero eso no quiere decir que el hombre se haga y a lo mejor son amigos. Tengamos en cuenta que Pablo Castellano también ha hecho cameos. Es decir, que el hombre ha salido en un par de series. Que probablemente Fernando Tejero haya sido el que le ha ayudado. Como por ejemplo, Miguel Hernán, el que hace de Río en La Casa de Papel. Que su mentor es Daniel Guzmán y al parecer esto me ha ayudado muchísimo en el mundo de la interpretación. Seguimos con Violeta Mangriñán que como no, ella no falla en los drama weeks, amiguis. No falla. Ahora está aquí porque en una de estas preguntas y respuestas que hizo en Instagram contestó al por qué no iba ya a mujeres, hombres y viceversa. Y dijo lo siguiente. Le preguntan, ¿cuándo vas a volver a mujeres, hombres y viceversa? Y dice, esto sin duda es lo que más me estáis preguntando. Mujeres y hombres me han dado mucho y yo he dado mucho a mujeres y hombres. Actualmente quiero centrarme en mis proyectos, crecer personalmente y profesionalmente como os he repetido muchas veces. Evolucionar. Lo más importante en la vida es ser feliz y tener salud. A mí mujeres y hombres ya no me hace feliz y no me da buena salud. Espero que me entendáis o al menos que me respetéis. Hay que saber cerrar etapas para poder abrir otras. Yo aquí estoy muy de acuerdo con Violeta. Hay que evolucionar. No te puedes quedar estancada como la Christine Palacios que a día de hoy siguen mujeres, hombres y viceversa para hablar de su relación con Iván. Que lo dejan y vuelven todos los días. O sea, qué coñazo. Y después le preguntan, ¿tienes proyectos futuros en la tele? Y dice, siempre que me haga feliz y se ciña a lo estrictamente profesional. Entre paréntesis, colaboradora, presentadora, etc. Sí. La Violeta tiene aquí a la Lara Álvarez. Sí. Ella quiere ser Lara Álvarez. Que entrena donde entrena la Lara. Que antes iba con otra chica que al parecer era amiga suya y ahora se va con la Chris Dyer. La personal trader que tienen todos los famosos. Y entre todos estos famosos está Lara, amiguis. Aquí os dejo el dato. Y sigue. Sin que me salpiquen personalmente y puedan perjudicar mi vida personal, mi intimidad, mi estabilidad emocional, etc. Me encanta la tele, pero ya no a cualquier precio. Mi salud, mi felicidad y mi futuro están por encima de cualquier programa de televisión. Oye, yo esto lo veo bien, pero creo que esto se lo podría aplicar un poquito más. Porque, claro, yo en Instagram veo cosas que a mí no me encajan mucho. Y de repente pues ves que se hacen masajes drenantes. Ve que está haciendo todo el día deporte. Que comparte lo que come y lo que no. Entonces, yo vi el vídeo de Wild Hater que se ve que también tuvo anorexia en su momento. Y dijo claramente que cuando sus hermanas vinieron a verle en el centro y él quiso correr, le dijeron no corras porque no puedes quemar nada. Y Violeta está trabajando en la gimnasia, a ver, que yo de este tema no soy muy entendida. Pero no sé. Que en el cole nos vienen a dar las charlas cada año de gente que lo ha pasado en primera persona. Y sí que es verdad que, bueno, que es un poquito diferente. A lo mejor ella tiene otro tipo, no lo sé. Pero sí que es verdad que hay cosas que yo no entiendo. Como que me pierdo un poco. Yo necesito que alguien me ayude y alguien me centre porque me desubico. No lo comprendo, pierdo el hilo a mí. Pero seguimos porque hay más. Que esto es como... Le escribe a un usuario a Violeta diciéndole. ¿No crees que Natalia Osuna últimamente te está copiando en todo? Primero el sorteo del coche, del que tú hablaste primero. Luego se mudó de casa. Como habías hablado, que llevabas queriendo hacer tú mucho tiempo. Después hubo una foto de Hailey Bieber. Con trentas y ella a los pocos días se las hace. Y ahora las vio tortitas. No es por criticarte ni mucho menos. Pero creo que Natalia intenta ser como tú. A lo que coge Violeta y dice... ¿Tú lo ves así? Y coge el usuario y le dice... Yo personalmente creo que sí. Es lo que percibo desde fuera. A ver... Amiguis, esta amistad no es real. A mí me escribe alguien random. Hablándome así de mi súper ultra negaveste. Yo cojo y te digo tajantemente que no. Aunque yo luego lo piense. Pero yo a mi amiga no la voy a dejar más delante de... Pero no. Ella dice... ¿Tú lo ves así? En plan quiero saber más, dime más. Porque esto... Yo creo que con Fabio lo habrá hablado. Esto se ve. Que la Violeta está obsesionada con la Hailey. Mucho. Pero que la Osona con la Violeta. También. Yo cuando lo vi fue como... Girl. Como diría belleza falsa. Make it make sense. Estas son las amigas copycat. Que te gusta pum y mañana van a comprarla. Y te dicen... Ay tía, mira lo que me he comprado. Es que lo vi y me gustó. Y tú en plan... Pero si te lo dije yo a ti. Uy, pero esta amistad dos días, eh. Le doy dos días. Y si no tiempo al tiempo. Y eso también le está bien a la Violeta. Por ventilar tanto lo que quiere hacer. Amiga. Ah, y luego cuenta. No, ve que tienes aquí a tu amiga copycat toxic. Mirando todo lo que haces tú para hacerlo de ella. Y bueno, y el usuario se ha dejado el tema de cambiar el feed. Que bueno, a lo mejor eso no se lo ha dicho. Porque probablemente se lo ha recomendado Violeta. Que también va de fenómena de Instagram ahora. No sé, amiguis. El crédito la Josefine. Que es la que empezó con todo el tema de los detalles. Esta mujer coge una taza vacía. Y hace una foto. Y hace arte. Un espejo sucio. Y hace arte. O sea, tiene una mano para la foto. Si es tan creativa, chiquis. Que a mí me encanta. Así que yo os la recomiendo para que la sigáis. Josefina. Y ya para acabar de morir. La Natalia Sona ve que el día antes. La Violeta publica esto. Y ella se pone también a hacer arte. Seguimos con Miguel Frigenti y Malbert. Amiguis que se está liando. ¿Os acordáis de todo lo que pasó con Miguel Frigenti? Que sacó como a la palestra a Noemí Salazar. Fue a salvar y habló de ello. Y luego en su Instagram abrió una sección con el nombre de Influmierders. Como Malbert llevaba haciendo durante bastante tiempo. Casualmente, Miguel Frigenti salió con la misma idea sin saber que Malbert tenía esta sección. Un nombre tan rebocado, pues él mira. Bueno, luego le pidió perdón a lo que Malbert siguió diciéndole. Te acepto las disculpas, pero ya que sacas de, saca de tu amiga Marta López, que ha sacado aquí unas brochas que están súper caras en su web, que luego encuentras en AliExpress por tres duros. Y allí cogió Frigenti y le dijo gracias por el consejo que nadie te ha pedido. Y ahí había quedado el tema en principio. Hasta que Frigenti cambió el nombre a Influences y se fue a salvar y sacar el caso de Anabel Pantoja. Diciendo que Anabel Pantoja vendió unas joyas a un precio que después de estas mismas joyas se pueden encontrar en AliExpress por tres duros. Y mientras discute y discute, salta a Anabel Pantoja y le dice, pues deja de copiar tu Malbert que estás copiando su contenido. Que va de original y de originalidad nada. Y el Frigenti se puso echa una fiera yo pensando, pero si tú no lo has copiado y tú crees que esto es algo que ha salido de aquí, pues no tienes por qué ponerte así, ¿no? Y obviamente la respuesta de Malbert no se iba a hacer esperar. Contesto con los siguientes stories. Vaya, vaya, vaya. Miguel Frigenti que ahora es el nuevo justiciero de los influencers, esa persona que jamás haría colaboraciones de ese tipo y que se pone medallas señalando a los demás que hacen este tipo de colaboraciones que él dice estar en contra y que las niega por completo. Vamos a ver qué es esto de aquí. Miguel Frigenti, ¿no eras tú el mismo que decías que los influencers que hacían ese tipo de colaboraciones eran unos mentirosos y que se aprovechaban de sus seguidores? ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con ese producto que también estaba en Aliexpress? ¡Ay, Miguel! A ver si lo que te pasa a ti es que tienes un poquito de envidia porque me han dicho a mí por pinganillo, un pajarito, que las marcas no quieren colaborar contigo. ¡Ay! Que antes de atacar a los demás tenemos que tener la casa muy bien barrida. Y tú la tienes llena de mierda. Después mi gente seguía, él seguía. Y puso, yo he hecho mi trabajo y a la vez Pantoja debería contrastar con su empresa si lo hacen bien o mal. No pagar su cabreo conmigo. Igual prefiere que nadie le diga nada y seguir con la mentira para facturar. Yo no lloro en televisión. No se le lágrima fácil, pero eso no quiere decir que no sufra o no lo pase mal. También tengo sentimientos, pero no uso la lágrima para manipular. Estoy harto de numeritos y de tanto teatro e intensidad. Seguiré haciendo mi trabajo con honestidad y denunciando lo que considero que no se está haciendo bien. Vale, Frigenti, a mí eso me parece genial. Pero tú miras a Marta López, ¿te ves? De esas no decimos nada. Aquí, si dices, dices, pero de todo el mundo. No tú sí, tú no, tú sí, tú no. Pero no solo con eso, Frigenti. Se fue a Twitter y empezó a publicar un montón de fotos donde se ven unos twisca parecer Malver copia. Y Malver contestó, ¿qué dijo? A llorar a la llorería, reventado. Prefiero tener el currículum de haber compartido contenido sin dar créditos y nunca esconderme de hacer eso a tener el currículum de traicionar a todas mis amistades para tener algo de notoriedad en la televisión. Ya que eres incapaz de tener algo de interés por ti mismo, sucio, rastrero e interesado. Y luego pone, se viene y publico un vídeo, sisis. Y ahí quedó el percal por ahora. Yo me mantengo en las mismas, yo creo que Frigenti está así agarrado a la silla para que no se la quite Malver. A mí este drama, ¿qué queréis que os diga? A mí me da la vida. Al principio creo que quiso ir de educado diciéndole, oye, yo lo siento, pues bueno, lo borro cambió el nombre, no lo sabía, no sé qué. Pero ya luego se ha visto que no le cae bien Malver. Con lo sencillo que es dar crédito. Y si nos fijamos en este tuit, de alguna forma Malver dice que sí, que ha cogido Twitch y que no ha dado crédito. Por lo menos lo reconoce. ¿Pero Frigenti? Y encima Frigenti es que te han pillado con las manos en la masa. Hace un tiempo tú estabas haciendo lo mismo. Haciendo lo que estás criticando de la una vez Pantoja y de la una de mí. Haciendo promo de un succionador ahí de abdomen. Que tú vendes por 114 cuando está por qué, por 3 euros. Es que a ver, todos han hecho lo mismo. Que tú ahora quieras hacer eso me parece genial. Pero claro, antes de mirar el plato ajeno miremos nuestro plato un poco, ¿no? Primero fue Malver, en Salva Mea el día siguiente se presentó Selena Milán para presentar su programa de Empty Mar. Como todos sabéis ya fue soltando en plan que iba a hacer algo, que estaba ocupada fuera de YouTube porque estaba haciendo cosas, proyectos. Estos son proyectos. No la gente que dice me voy a hacer un proyecto y luego no vemos nada. Para los que no lo sepáis le han dado un canal de Empty Mar que se llama Cazando Witches. Donde ella va a ir por la calle ofreciendo dinero a parejas a cambio de que estos le dejen su móvil y ella pues vea los mensajes. Vaya, un ex poniendo infieles, el que hacía en Badabum la Lisbeth Rodríguez, pero aquí en España. Y encima se ve que el programa de Lisbeth era fake, que eran actores, sí, que los pagaban para que montaran un poquito el show y ya está. Just like that. Y a mí ese Twitter como que no tuvo un muy buen feedback. La gente como que no estaba muy contenta diciendo que se está marcando un Badabum, que qué hacen, sálvame, que cada vez va peor, que si no la de gente en YouTube ahora se mete en la tele. Cuando en YouTube, por lo que yo he visto, la chica tiene visualizaciones. Yo creo que esta chica quiere evolucionar, lo mismo que dice Violeta que quiere ser Lana Álvarez. Pues esta chica quiere evolucionar, entonces a lo mejor YouTube le gusta y tal, pero quiere probar otras cosas para ver qué tal le va. Entonces, démosle una oportunidad. Hay veces que cuando quieres progresar hay que hacer cambios y estos cambios pueden irte muy bien o muy mal. Pero hay que arriesgarse. In order to grow, you have to try new things. Obviamente, Nelty Matlee va a hacer un blog, porque para eso ya tenía su canal de YouTube, va a hacer algo diferente. Yo no me esperaba que fuera un experimento infieles. Yo me esperaba algo más, pues innovador, algo nuevo, algo que no se haya visto antes. Pero bueno, oye, vamos a darle una oportunidad y a ver qué tal. Seguimos con Marta Carriero, que cogió así de la nada y publicó esta historia. Pongo la mano porque no veo absolutamente nada. Pero bueno, os quería contar que ya sabéis que soy una persona muy clara, muy directa. Siempre lo he sido con mis amigos, mis parejas, familia y con toda la gente cercana a mí. También he intentado ser aquí lo más transparente por si me afecta en las redes. Quizá por eso a veces he cometido errores y otras veces se han malinterpretado mis palabras. Y nada, lo único que quiero decir es que si antes hacía lo que os voy a decir ahora, ahora a raíz de estar con el bebé, vamos a llamarle así el bebé, para que no haya problemas del sexo. Ahora a raíz de estar con el bebé lo soy mucho más. Mucho más exigente con la gente que me rodea. Solo quiero gente buena y gente que me aporte buena energía. Eso no significa que no haya problemas porque los problemas siempre existen. Y siempre hay que saber solucionarlos. Pero no quiero ya más falsedad, que hay muchísima, desgraciadamente, y mucho más en este mundo de las redes. Y no quiero más gente que te dice una cosa y luego actúa. Te lo siento todo esto porque hoy que estoy como modo reflexiva, como podéis ver. Y últimamente también porque tengo más tiempo para pensar, para dedicármelo a mí, al bebé, a estar en casa y, bueno, a estar en paz, digamos. Es que no quiero hacer cosas que realmente no me gustan. Por eso soy tan estricta en el tema de mis redes y me da igual temas de trabajo, temas de amistades falsas, etc. Es que me da igual. Me gusta solo seguir a la gente que, por eso soy igual a tan poca gente, que realmente creo que me aportan. Y que no creo que en ningún momento, si se tira el caso, hicieran algo malo o cosas raras. O bueno, gente que, aunque incluso a algunos no les conozco mucho, que son los pocos en realidad, pero bueno. Pero que sí, que creo que son gente que tienen una buena energía y una buena vibra alrededor. Y nada, simplemente deciros eso, chicos, porque tal y como están las cosas hoy en día, en la vida es súper importante que al menos la gente que nos rodea cercanamente, en nuestro entorno más cercano, sean personas con las que puedas contar, que sepas que si te pasa algo van a poder estar ahí. Y sobre todo que sepas que cuando no estás delante no hablan mal de ti o te apoyan y defienden si se dijese algo negativo o malo de ti. Bueno, es verdad que al final es muy difícil tomar este tipo de decisiones. Yo las he tomado principalmente el año pasado y este año y no se pasa bien porque al final yo, por ejemplo, en mi caso, me encariño muy rápido de las personas. Y me ha dado mucho, me ha dolido mucho eliminar a algunas personas de mi vida. Pero bueno, luego de todas formas la vida da muchas vueltas y ya se verá en un futuro. Pero si por el momento es lo que pensáis y sentís y creéis que necesitáis para vosotros estar en paz mental, como acabo de poner de verdad en el post anterior, hacedlo. Al final no vais a estar solos. Seguro que es mejor tener a una, dos, tres personas en las que podáis contar. Y al parecer, que yo no sé si lo dirá por ese squad o no, se ha dejado de seguir con todo el clan de la pombo, amiguis. Carrieto, directa, straight to the point, da nombres, amiguis. Esto de tirar lápiz o de esconder la mano, a mí, ¿qué queréis que os diga? Me aburre. Seguimos con Bad Gyal y Rao Rao Alejandro, que sacaron una canción hace muy poco que a mí personalmente me gustó. Sabéis que no soy fan de Bad Gyal, pero creo que últimamente con sus canciones lo está petando. Con ese gling, gling, piqueta los lindques. ¿Dónde viene el drama? ¿Por qué está en el drama Wake? Porque al parecer no ha acabado muy bien con Rao Alejandro y se han dejado de seguir. Y es como Bad Gyal otra vez. Sacó una canción con el Omar Montes que fue la hostia y al poco tiempo se dejaron de seguir porque decían que el Omar no paraba de tirarle los cejos todo el tiempo y eso llegó a un punto que puede ser muy molesto. Al momento que tú le tiras los cejos a una persona y esa persona le dice, no me interesas, carry it off. Pero si tú sigues, 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 igual a molesto. Yo te bloqueo y te denuncio por spam. Dos en uno, literal. Pero el Rao Rao Alejandro, Bad Gyal, what happened? Amiguis, Bill de T, we want to know, we want details. A ver si en alguno de sus directos alguien se lo pregunta y lo suelta. Seguimos con Jorge Javier de la Isla de las Entracciones. Le preguntaron por su crush y dijo, ya no lo digo más para que no se le suba. Paula Gono, que va por ti, porque dijo que eras tú su crush y de repente dice que no lo va a decir para que no se te suba. Ay, a mí, que te has quedado así. La amiga me de conocerlo. La amiga se la subió. Por favor, chiqui, que te han dicho crush y la amiga ha hecho. Y ha repuesto en tu zona, cada día va con... ¿Qué dijo la Gono? Nada. Seguimos con Marta López Álamo, que publicó en sus stories esta conversación con Raquel Reich. Y claro, yo cuando vi esto, dije, a ver, a empezar. ¿Qué estás enseñando de la conversación? Porque es que yo no le encuentro sentido a nada. He sabido que están hablando de la Isla de las Entracciones, cuando dice la Raquel Reich que llevan dos días allí. Entonces, si yo me pongo a pensar mal, digo, vale, tenemos al padre que está en Sálvame diciendo que no tiene relación con la hija. La hija es Anita Matamoros. Anita Matamoros estaba con Tim Gabri y Tim Gabri es el actual novio de la Raquel Reich. Entonces, si nos basamos en él, piensa mal y acertarás, esto podría ser por darle un poquito a los morros a la Anita Matamoros. Y más aún, si añadimos a todo esto que Anita, la hija de Kiko, y ella, que es la nubia de Kiko, no se llevan bien, la parta sabe lo que está haciendo, porque la conversación en sí la podéis volver a leer. Y a mí no tiene sentido, o sea, ¿qué nos estás enseñando? ¿Qué estás comentando con la Raquel Reich laís de las Entracciones? Pues muy bien. Y a todo esto que se me olvidaba, Raquel Reich y la Anita Matamoros eran amigas. Y ahora seguimos con Laura Muyo, que lo que hizo fue colgar un challenge en TikTok diciendo que ese challenge es suyo. Cuando al parecer lo había copiado tal cual amiguis literado y calcado de esta chica. Hola chicos, chicas, llegó la hora del nuevo trend, ¿vale? Así que bueno, lo acabo de publicar en TikTok, el nuevo trend que he creado de Zorra Remix. Os lo dejaré a continuación porque os dejaré directamente el link para que deslicéis y vayáis a verlo y bueno, y lo hagáis también. A mí sinceramente me parece algo bastante premeditado. O sea, yo creo que esta chica lo ha hecho para dar de qué hablar, porque en el momento en que Belleza Falsa lo publicó, lo que hizo fue borrar la publicación de sus stories y endiñarnos dos promociones. Una con Shein y la otra con una marca llamada Basi Barra Baja ES. Pero aquí no queda el tema. Laia, la creadora de este challenge, se puso en contacto con ella vía TikTok diciéndole que ese challenge lo creó ella y luego se ve el comentario de Laura donde dice Pero qué mentira, LOL, este bailado lo he creado entero yo. En fin, en mi opinión yo creo que ha montado todo este petote a sabiendas de la que se podía liar simplemente para tener engagement, porque ya hemos visto que después de todo esto coge o borra la historia para seguidamente colar dos publis como el que no quiere la cosa. Hay que cancelar ya a estos perfiles porque es que para mí no aportan, porque ya ni creatividad. Amiga, si tu creatividad está de vacaciones descansa y cuando se active vuelve. Pero esto de verle a la gente, la cara, así que sí, es cancel. Y así es lo que dije. Y bueno, para finalizar, tengo un TikTok, amiguis. Sí, tengo un TikTok. ¿De quién? ¿De quién va a ser? Yo ya que... Atentos, porque dice Soy el chico nuevo del cole y nos encontramos por el pasillo. Tres puntos. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Y por este nombre completo? ¿Por qué me miras así? Que alguien le quite el TikTok. Le está afectando, le está afectando. Pero él cuando mira esto, su reacción cuál tiene que ser. O sea, es que encima se ha puesto una mochila. Que se ha colgado una mochila. Ay. Este chico no tiene familia, amigos. Que le llegan, oye, para ya. A mí me parece muy triste. Me parece muy triste, sinceramente. Pero bueno, chicos, hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvides dejarme un like, suscribiros, dejar abajo vuestro comentario y nos vemos muy pronto. ¡Bajo, Ligia! 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 Gracias por ver el video.